Vamos para Singapur Vamos para Singapur Si ya le anuelo tur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur, 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 vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a tu un tour, el tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos al tour. Singapur, 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 Singapur En mi casa estoy feliz, me conozco, fregué a hielo y te fregué otro, pero hay que loco. Ahora tengo yo que dormí de día, como una para los policías, o a la mujer mía. Oye maestro, lo quiero saber si tú no se acabas, me te habla la fama hablando de Billy Baba, señor mandalaba. La gente esta loca, la gente esta loca, la gente esta loca, la gente esta loca. Váyase de ahí que conmigo no, no, no va a na, no, 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 quiero que chiquitear. Quiero que chiquitear. Váyase de ahí que conmigo no, no, no va a na, no, 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 no. Quiero que yo guindia... Quiero que yo guindia... Quiero que yo guindia... Lo vivo, lo vivo, lo vivo... Lo vivo, lo vivo... Lo vivo, como un celular... Lo vivo, como una pelota la veo rebotar... Lo vivo, lo vivo, lo vivo, lo vivo... Lo vivo, lo vivo, lo vivo... No queremos más... Se formó el desacato... Cero tilapia, adiós garabato... Encima, eño, te canto... De naigas, sé cantar, yo estoy jaito... Ábrale paso a fulana... ¡Qué montaña! Mira que tutu me camello... ¡Qué montaña! ¡Ay! Y eso es vibrato que está... Lo vivo, lo vivo... Lo vivo, lo vivo... Lo vivo, lo vivo... Lo vivo, lo vivo... Lo vivo... DJ Diamante... Eso es de mi culpa a mí... Si yo siempre apuesto a mí... Tú vives hablando de mí... Te mueres y te frenarás... Y entonces... Y entonces... Cómo te quedó la cara... No me hable de vaina rara... Y yo lo tengo para... Si ya hablan de mí... Eso que me importa a mí... Siempre ando con vaina cara... Si yo siempre apuesto a mí... Tú vives hablando de mí... Te mueves y te frenarás... Y entonces... Y entonces... Cómo te quedó la cara... No me hable de vaina rara... Bajamos pa' la disco así calado... Los tigres son míos... Y las chicas me dan el break... Tengo mis valías... Y me gusta me la robo... Antes no tomaba alcohol... Pero ahora tomo everyday... Mírame que estoy en pinta... La pongo hasta en camisa... La bendición de Dios... Me tiene envuelto de la risa... Háblame de hojas... Prendí la discoteca... La nubula prendía... Y un perro en la muñeca... Máxima de máxima... Domingo pa' el circuito... Con 70 en la gaveta... Me da lo mismo... Comenta... La cuenta está repleta... Mi cuenta está en el toro... Pero me da una seta... La gente está en feria... Y tú está haciéndole paquete... Mámalo con brisa... De ahí pa' lo preteto... Para 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 para... Para 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 para... Para 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 para... Para 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 para... ¡Yeah! ¡Sara lejos pa' tu macula... Tu macula... Tu macula... Tu macula... Tu macula... ¿Dónde tu macula... Tu macula... Tu macula... Tú macula... en tu mócula. Eso, además se ve en tu cara. Tú no lo hagas, cara bonita. Tu risa, se ve ridícula. Que pnda y codo en trabécula. Eres una moña sicala, sin que hable ve tu pila la. Al menos en esasconfianas. Ahora querés coro, porque empezé a búscarme. Hace mucho que no escribo en laitionally. Ya기 nada, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos. Nunca blamo, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos. ni pablosotes YouTube Con la mano arriba, voy a otro que estoy gozando Tengo todos los accesorios y las pongo cuando salgo Quieren quedar me van de mi cuarto que estoy gastando Rumba. Esto es lo que pide el cuerpo Voy pa' la calle esta noche no duermo Rumba. Voy a llegar la mañana Si no me apretó por la ventana Rumba. Esto es lo que pide el cuerpo Voy pa' la calle esta noche no duermo Rumba. Voy a llegar la mañana Si no me abren todo por la ventana Rumba, 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 rumba Si no me abren todo por la ventana Rumba, 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 rumba Si no me abren todo por la ventana Rumba, me gusta el más boteo La rumba empieza hoy pero termina el otro día Yo salgo por chalilla, ni siquiera le fronteo Como me guacho el chasis, los bolsillos tan al día Me puse pa' la vuelta y se le echaron un par de pesos a la alcantía Cuanté la depresión cuando no había Rumba, 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 rumba Si no me abren todo por la ventana Y yo salgo pa' la calle con un bollo lo busco trabajando Tengo la mano arriba el cual que estoy gozando Tengo todos los accesorios yo la pongo cuando salgo Tienen que darme van de mi cuarto que estoy gastando DJ Diamante